La producción panelera fue eje fundamental de la economía piedecuestana, pero hoy poco queda de esos años gloriosos. Sin embargo, aún existen viejos trapiches que se resisten a morir y que esperan reverdecer como propuesta agroturística. ¿Podrá el pasado salvar la economía de Piedecuesta? Los trapiches parecen ser la respuesta. Las viejas fincas paneleras podrían encontrar en el agroturismo una opción para volver a funcionar. Hicimos una visita a las haciendas paneleras. Hay más o menos 10 haciendas que desafortunadamente no están en muy buen estado para mostrarlas al turismo, pero que a través de la cooperativa para en un futuro este trabajo de todo lo que es la fabricación de panela se pueda mostrar al turista este proceso que es tan importante y tan bonito de ver. La apuesta busca restaurar a los viejos trapiches para que Piedecuesta cuente con una opción turística permanente y que complemente el llamado turismo religioso que se da en Semana Santa. De esta forma este municipio podría quedar integrado a la oferta turística de Santander que viene desde el Socorro y pasa por San Gil y el Parque Nacional del Chicamocha.